La discapacidad física que tiene Alfonso Morales no es un impedimento para practicar el rafting, un deporte que consiste en cruzar caudalosos ríos en bote. El fundador de la Red de Turismo Accesible Ecuador se lanzó este domingo junto a varios jóvenes cuencanos al río Pastaza. Siempre lo digo que si vivir con una discapacidad es una aventura, imagínate viajar con ella, es una frase hecha por mí y en el Ecuador. Para practicar este de tantos deportes extremos que se pueden realizar en baños. Yo ya he hecho, pero la verdad, o sea, quisiera hacer muchas veces más porque es súper chévere y a mí también me gusta mucho lo extremo y ya. ¿Y con una persona con discapacidad qué te parece? Súper chévere, me encanta. Es así, como, no sé, o sea, súper chévere que venga acá porque no muchas personas vienen discapacitadas. Me parece lo mejor que pudieron haber hecho, en serio, estoy, desde ayer que vi en los, en el canopy, las fotos, dije, no puedo creer que estén haciendo esto porque yo he estudiado estimulación temprana y he estado con personas con discapacidad y siempre he dicho así como que debería, o sea, que ya todo sea inclusivo. Entonces me parece full bueno y la verdad me voy a llevar esta idea a cuenca y voy a tratar así de que mi tesis vaya encaminado a esto. Sí, igual a ti. El recorrido cuesta entre 25 y 30 dólares por persona y dura aproximadamente entre 2 y 3 horas. Antes de embarcarse a navegar, los remeros reciben las respectivas instrucciones de cómo hacerlo, qué hacer en caso de que el bote se vire o cómo rescatar a un compañero. Bueno, Baños ofrece diferentes tipos de actividades y Team Adventure las está realizando directamente. Entre ellas tenemos actividades directas como rafting, cañoning, saltos de puentes, paseos a la selva, parapente, visitas a la ruta de las cascadas, a la casa del árbol. En sí, todas las actividades que se puede realizar en Baños las ofrece Team Adventure. Me comentaban también que trabaja con personas con discapacidad. Es una de las cosas que ha sido muy importante para nosotros ahora hacer actividades, incluir a las personas con discapacidad en las actividades de aventura. Y es algo realmente muy gratificante compartir con ellos este tipo de actividades porque todos somos iguales y todos podemos hacerlo. La ciudad de Baños ofrece varias actividades a los turistas con o sin discapacidad porque es una de las más accesibles del Ecuador.